Chinkas son mis niuas de aquí Chinka, chinka, alejia, chantaba por aquí Chinka, chinka Chinka, llapas, mandayata Corazón valiente Antes de la música, es muy buenas tardes Primeramente, la telemedicación textil casalicia Yo les explicaré sobre el tenido y la textilería Acá trabajamos con dos tipos de lana Utilizamos lana de alpaca Y también utilizamos lana de oveja Y para elaborar este tipo de lana Utilizamos esta raíz Esta raíz se llama saftana o secaparacal La podemos encontrar de 3 a 4 horas Caminando de los cerros y de las montañas Esta raíz es muy buena para las canas cabellos blancos ¿Alguna de ustedes mecanas? ¿Sí? Para los que vienen es demasiado tarde Tiene que ser antes del crecimiento Esta raíz contiene la saponina ¿Vean amigos? Ahora sí, voy a lavar lo que es la de oveja que está sucia y grasosa, ¿sí? ¿Pueden ver por qué está sucia y grasosa? ¿No? Nunca se ha bañado Es porque desde el inicio que han nacido nunca ha aprendido a bañarse ¿Hay alguna oveja en el grupo? ¿Alguien que no se ha bañado? Yo me, no me Vean amigos ¿Sí? El antes y el después Blancos más blancos solo con sartana Luego pasamos al proceso del hilado Acá la señora es muy experta hilando Ella lo puede hacer bailando, cantando, cargando a un bebé Dando besos al vecino o al esposo no hay ningún problema Pero acá la señora es muy experta hilando, no dando besos, ¿sí? Luego pasamos a hacer manejas como estas, ¿sí? En colores naturales Y para afinar diferentes colores utilizamos lo que son las plantas Como pueden ver acá tenemos una flor llamada coye Que nos da colores amarillos ¿Esta la conocen, verdad? Sí Es el maíz morado Acá nosotros lo utilizamos también para obtener colores morados o violetas oscuros Acá tenemos una planta llamada chilca Que nos da colores verdes Acá tenemos lo que es la flor del quincepucho Que nos da colores azules El color azul es muy difícil de poder obtener Utilizamos el orin de una virgen quinceañera Si es virgen nos da colores claros Y si no es virgen todo negro Todo oscuro ¿En el grupo, ¿en qué puede aportar? Muy tarde, ¿verdad? No, si acá hay niña ¿Quién es virgen? Tiene que ser quinceañera Tiene que ser quinceañera Ellos tienen trece años Lo más importante y lo más interesante Es la cochinilla Es un insecto, un parásito que vive en las pencas de la tuna La cochinilla es muy importante para nosotros Porque nosotros podemos obtener Más de 24 tonalidades de colores rojos Ahora sí, la voy a sacrificar para obtener una primera tonalidad Vean amigos ¿Sí? La primera tonalidad Para el segundo color voy a utilizar un poquito de limón Vean el segundo color Naranja, ¿sí? Ahora para que podamos fijar el color Utilizamos lo que es la piedra volcánica Y la piedra alumbre En este caso vamos a utilizar lo que es la piedra alumbre ¿Sí amigos? ¿Pueden ver la diferencia? Y así sucesivamente nosotros utilizamos Varias minerales para obtener diferentes colores Acá nosotros lo utilizamos con un cosmético natural Así Dura 24 horas Es el problema de 24 mil pesos más económicos Y lo más importante es que no deja huellas en las camisas de los infieles En sabor a limón Luego pasamos A teñir con las plantas, ¿sí? El teñido de las plantas se hace muy diferente que la cochinilla Primero tiene que hacerse hervir de 3 a 4 horas ¿Sí? Para que nosotros podamos obtener un color más claro Y luego tenemos que meter la madeja para que podamos obtener una tonalidad ¿Sí? Tenemos que hacerla secar Y también lavarla muy bien para que cuando salga el trabajo no salga ya el color Ahora en la cochinilla Lo que nosotros hacemos Es moler Y luego Convertirla en polvo, ¿sí? Para poder obtener un primer color Luego vamos a pasar al proceso del candy Como pueden ver Acá la señorita Estaba utilizando La palma, ¿sí? En la pushka se utiliza los dedos Pero en el candy se utiliza lo que es la palma Para que el trabajo sea más resistente Sea más fuerte Luego pasamos al proceso de la guana Acá la señora utiliza diferentes instrumentos Pero lo más importante es este hueso Ahora tengo una pregunta para todos, ¿sí? ¿De quién o de qué animal será este huesito? ¿No? ¿Juanaco? ¿No? ¿No? ¿Será de mis suegras? Que no me quiero aceptar como su nuera Es una broma, amigos ¿Desean saberlo? Ese es el hueso de un visitante que no compró nada en el hogar Lo sacrificamos La entrada es gratis Pero la salida se para Es una broma, amigos Este es el hueso de la llama Por ejemplo Lo utilizamos para tupir, ¿sí? Para que nuestro trabajo sea más resistente En este centro de México Nosotros plasmamos nuestra flora y fauna También nuestros sentimientos Como por ejemplo Acá tengo la pampana Que representa la pachamama O madre tierra Acá tengo el oreipo El oreipo es una planta medicinal Para la inflamación de los oídos También para los ojos Los dos circulitos que pueden ver son las dos lagunas muy importantes Una de ellas es piura Que representa a la mujer Y la otra de ellas es hueipo Que representa al varón A los costados tenemos el puti Un instrumento principal para los cultivos Al terminar el trabajo Que da sin ningún borde El borde lo hacemos en otro trabajo Llamado ñaui aguapa Que representa los ojos De la princesa yinca O ñusa escogida Ese trabajo lo hacemos en un mes Seis horas diarias Mucho trabajo, ¿sí? Acá nosotros les enseñamos Como una simple lana como esta Puede llegar a ser un trabajo como este, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, amigos? ¿Alguna duda, amigos? ¿No? Bueno, gracias por vuestra visita Y por vuestra atención Les deseo un feliz día Con la comunicación Gracias a vuestro lado Muchísimas gracias